Así es, Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad es que fue una noche bastante cargada de las noticias policiales acá en la región de Valparaíso. Y vamos a comenzar con esto, que ustedes ya están revisando las imágenes subidas al Mirante Montt en las faldas del Cerro Cordillera. Y la imagen es elocuente. Estas personas, más de una decena de clientes de este bar, escondiéndose debajo de las mesas. Posteriormente, incluso, tuvieron que apagar las luces para evitar que fuesen vistos desde el exterior de este recinto, de este local nocturno, producto de una balacera. Que terminó con una persona, un hombre de 30 años, herida, con una herida de bala, justamente en su toracceso. Inmediatamente generó la reacción de todas las personas que estaban en ese sector, quienes temieron, evidentemente, por su seguridad. Lo que, de manera muy preliminar, nos explicaba también Carabineros, más temprano, de acuerdo a las declaraciones que han habido de algunos testigos, llegaron dos personas sobre una moto, persiguiendo a la persona que finalmente terminó herida a bala. Y fue allí entonces, en ese momento, en que afuera de este local porteño, se genera este impacto balístico que termina hiriendo a este hombre de 30 años en su tórax. Son las mismas personas de este local quienes se preocupan de este hombre que había quedado tendido en el suelo. Lo ingresan, justamente, hacia este recinto intentando socorrerlo, para que cuando llegara, evidentemente, la ambulancia, con posterioridad, pudiesen llevarlo a trasladarlo al hospital Carlos Van Buren. Que fue como sucedió y, posteriormente, por suerte, esta persona no falleció. Sin embargo, queda esta sensación de indefensión por parte de las personas, por parte de estos clientes también, de muchos locatarios, quienes, la verdad, no quieren hablar en cámara. No quieren conversar, justamente, por miedo, por temor a que puedan tener represalias en un futuro a raíz de estos hechos de violencia que han ocurrido, no solamente la noche del jueves, sino que también, la semana pasada, por ejemplo, también se registró una balacera en el puerto, en la calle Blanco, y, por lo tanto, esto es algo que se viene repitiendo con el pasar de los días y que mantiene en alerta, no solamente a las autoridades, sino que también a muchísimos porteños que, la verdad, dicen, ya no pueden salir tranquilos. Nosotros pudimos conversar con la persona que grabó este video que nosotros estamos revisando en las imágenes, nos decía, la verdad, que estaba bastante concernada, tampoco quiso mostrar su rostro por miedo a que pudiera pasarle eventualmente alguna situación, pero nos comentaba que fueron minutos de bastante tensión a eso de la medianoche, ayer, en el sector de Valparaíso. Tenemos algunas declaraciones, impresiones, escuchemos. Bueno, estábamos con unas amigas tomando unos tragos y todo bien, todo tranquilo, y de repente se sintieron, se sintió un disparo, y empezó a correr la gente, entraron al local varias personas que estaban afuera, el dueño del bar cerró la puerta y nos dijo todos al piso, apagó las luces, nos tiramos todos al suelo. Estábamos ahí en la mitad de la noche y se escucharon siete, ocho disparos con intermitencia como de unos segundos entre uno y otro, pero nada más, pues, no pensé en un momento que eran fútbol artificiales, pero no, tenían pinta de disparo. Tenían aparentemente la opción de haber sido disparos, lo escuchábamos allí en parte de las declaraciones de algunos de los porteños con quienes pudimos conversar más temprano, una situación bastante delicada que se vive entonces aquí en la zona del puerto de Valparaíso, a las faldas del Cerro Cordillera. Tenemos más declaraciones sobre este preocupante caso y el aumento de las balaceras, al menos en ese sector. Escuchemos. Es posible que día a día nos encontremos con sorpresas como las que han ocurrido y lo que sucedió con un locatario nocturno el día de ayer, donde también lamentablemente fue víctima uno de los vecinos en la cercanía del lugar. Es inconcebible lo que está pasando. No se puede reactivar una economía en una ciudad tan golpeada como Valparaíso, sino hay un plan estratégico de seguridad. El día de ayer en horas de la noche ocurrió una balacera en el sector céntrico de la ciudad de Valparaíso. Lamentablemente producto de este hecho una persona resultó iría a bala. Se ha encargado a las policías, principalmente a carabineros, realizar las gestiones necesarias para ubicar a los autores del ilícito. Ahí entonces, aparte de las declaraciones de las autoridades, también de los representantes, del del gremio, de la bohemia nocturna, algo tan característico de Valparaíso, pero que ahora se encuentra en jaque. Muchos de ellos nos dicen, la verdad es que ahora ni siquiera podemos abrir hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche, porque la verdad se hace insostenible todo este tipo de situaciones, hechos de violencia, que quedan patentes, que quedan registrados en imágenes como la que estamos viendo a continuación y que fue captada por una de estas personas clientas que grabó este momento y que efectivamente tuvieron que esconderse para que no les llegara ninguna de estas balas que ellos sentían podían inminentemente ser un peligro para su vida. ¿Capiro?